¡Qué huele, qué huele amigos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Fíjense que me vine a caminar, me vine un poquito aquí a estar en contacto con la naturaleza. Ando, andamos en el río San Marcos. Un área verde muy bonita, un pulmón de la ciudad. A mí me gusta venir aquí, creo que nos hace falta a todos valorarlo un poco más. Y pues me estoy encontrando con, obviamente, una vegetación y muchos árboles aquí. Quiero enseñarles algunos y, híjole, va a ser tal vez un poco difícil que lo reconozcan aquí. Por allá atrás estoy viendo, hay una que le llaman sombrilla japonesa. Es un árbol introducido. Algunos le llaman canelo también. Este que está por aquí, tiene toda la finta, sí, sí, es un fresno. También un árbol introducido. Por aquí, yo creo que esto es una mora, tal vez. Tal vez sea una mora. A lo mejor me estoy equivocando porque esa hoja es muy similar a otras especies. Y algo que me ha dado gusto es que ya tiene varios años que el gobierno no hace, pongo entre comillas, limpieza del río. Que para ello limpiar es pasar con una máquina tumbando todos los árboles. Y la sucesión vegetal lo que nos dice es que debe de pasar un tiempo en el que un ecosistema perturbado se empieza a regenerar. Primero salen unas plantas, otras, otras, hasta que pueden empezar a salir árboles nativos como este que me da mucho gusto encontrármelo aquí. Un árbol joven. Este es una tebetia peruviana. Este sí es nativo de aquí de la región. Y bueno, también por aquí atrás, allá uno de los más altos que se alcanzan a ver muy poquito. Por acá, por acá. Este es un sauce. Es también nativo. Y por allá, todavía un poco más alto, está un olmo que es introducido. Aquí también tengo un olmo, miren. Este árbol, los árboles más altos del río San Marcos son olmos. Tal vez los veamos como el árbol más bonito. Pero déjenme platicarles un poco acerca de este olmo. Los olmos son árboles introducidos, es decir, que no pertenecen a este ecosistema de manera natural. Curiosamente, me he encontrado en la literatura que utilizan estos árboles para secar zonas inundables, secar pantanos. ¿Qué quiere decir? Que absorben muchísima agua y la liberan. Entonces, a la pregunta tan recurrente, ¿por qué el río San Marcos ya no lleva tanta agua como antes? Hay muchas respuestas. Muchas de esas respuestas es que el agua se toma en la parte alta del río San Marcos y mucha de ella abastece a la ciudad. El agua más limpia que podemos tener en la ciudad es el agua de la famosa peñita. Y agregando a esa respuesta, tal vez el río San Marcos tuviera más agua si tuviera menos árboles que tienen el potencial de secar esa agua. Entonces, miren, les voy a enseñar algunos otros árboles por aquí. Sé que no se logran captar muy bien con mi cámara, pero aquí les voy a enseñar... Para que vean esta hoja. Esto que tenemos aquí, esta hojita que arranqué de esta parte, es una planta parasitaria que tenemos mucho aquí en el río. Y bueno, está en un olmo, pero la he visto también en sauces, la he visto en otros árboles nativos. Es una planta parásita, quiere decir que absorbe energía y nutrientes de los árboles robándoselas. Es una planta que no tiene raíces, que no se preocupa por buscar los nutrientes del suelo, sino que se fusiona a los árboles haciendo una analogía como si fuera una garrapata. Y entonces de ahí les quita sus nutrientes. En lugares como en Xochimilco, estaba leyendo yo una pequeña investigación. En lugares como Xochimilco tienen un censo que el 80% de los árboles tienen este parásito. Y pues lo empezamos a tener también aquí en el río San Marcos. ¿Cuántos árboles tienen... ¿Cuántos árboles de nuestra ciudad tienen esta planta parasitaria llamada muérdago? Pues no lo sabemos, no se ha hecho ese estudio. Y pues sería muy extraño que se hiciera un estudio con los árboles que sentimos que son basura y que hay que quitarlos para que el río esté limpio. Pues va a ser muy difícil. Miren, aquí ando con mi camarógrafo estrella, José Gamaliel. ¡Saluda, saluda a la cámara, saluda! Me viene a echar la mano y estuvimos haciendo algunas tomas y grabando algunas cosas. Entonces ya empieza a ser hambre. Ya vamos de regreso para la casa. Y pues está padre. Ya sean introducidos o nativos los árboles, pues forman un espacio agradable. comprobado o estudiado también por la psicología, que es algo que despeja la mente poder ver o estar en áreas verdes. Entonces está bastante cerca de mi casa. Este río me da mucho gusto que el gobierno ya no lo ha limpiado, entre comillas, y que ha permitido que se esté restaurando este ecosistema. Ahora, el río San Marcos forma parte de la historia del nacimiento de nuestra ciudad, la capital del estado de Tamaulipas. Se asentó en primer lugar donde se juntaron los primeros 17 fundadores de la ciudad. Fue justo a orillas del río San Marcos. Un río de agua cristalina, de agua potable, que permitió que se asentaran los primeros colonizadores y antes de ellos algunas etnias indígenas, como lo fueron los pisones, más hacia el norte también los janambres. Ya Pepe, ya evadió las escaleras, ahí va de aventura. Yo sí me voy a ir por las escaleras porque no me quiero caer. Y fíjense, hacia el norte, río arriba, hay una área natural protegida, que es el área natural protegida de Altas Cumbres, un lugar muy bonito. Y hacia el sur del río tenemos otra área natural protegida, que se llama el refugio. Entonces, el río San Marcos conecta dos áreas naturales. Y si nos seguimos todavía más hacia el sur, hacia donde desemboca el río San Marcos, pues llegamos a la presa Vicente Guerrero, que en sí no es un área natural protegida como tal, pero sí es un área de conservación importante. Obviamente, de ahí nos abastecemos de agua. Entonces, para mí es fundamental cuidar este corredor de vida silvestre, un corredor, una conexión de tanto de flora, de especies vegetales, como especies animales, fauna. Entonces, pues hasta aquí este video. Tengo rato que no subo videos a mi canal de YouTube, Agustín Medellín, donde subiré este. Y a todos los que me estén viendo en Facebook, pues los invito a que se den una vuelta por ese canal. Ahora que ya estoy de vacaciones y que como todo maestro, en vacaciones tenemos mucha tarea, cursos, actualizaciones, elaboración de planeaciones, secuencias, actividades. Pero me voy a dar el tiempo también de subir más videos a todos ustedes, aunque sean al menos como este, como un blog, como una plática. Un saludo a todos ustedes. Se despide de ustedes Agustín Medellín y nos vemos en la que sigue. ¡Gracias!